Hola a todos del universo como se encuentran el día de hoy tanto tiempo La noche de hoy es una noche especial porque hoy es el estreno y la pre-venta de Pokémon Let's Go de la Nintendo Switch Así que estoy bastante contento, vamos a hacer una review completa del producto Y ya los días siguientes vamos a empezar a hacer gameplays Como podemos ver aquí ya está toda la estructura hecha, está todo el micrófono, la cámara, está todo el preset listo y preparado Para empezar a transmitir en vivo y jugar Pokémon Let's Go Ustedes, ¿qué Pokémon elegirían? ¿El Pokémon Eevee o el Pokémon Pikachu? Yo personalmente elegí el Pokémon Pikachu, así que espero sus respuestas en los comentarios Ya estoy aquí, ya estoy aquí con mi juego de Pokémon Let's Go Pikachu Ustedes me pueden decir aquí abajo en los comentarios cuál de los dos Pokémon van a elegir el versión Pikachu o el versión Eevee Yo en este caso elegí la versión full de Pikachu, le voy a quitar el filtro a esta cámara Porque si no, no se va a ver bien la cajita Ya es como pueden ver, está aquí Esta es la caja, no es más grande que mi cara La textura de la caja, no mucho que decir, es normal Hay cosas interesantes que a lo mejor ustedes ya sabían Que era como que la Pokébola de este Pokémon Let's Go la podemos usar de Pokémon Go Plus Así que la pulsera que uso puede ser cambiada por esta Pokébola La vamos a abrir Vamos a proceder a abrirla Huele a nuevo, huele a nuevo Y podemos ver aquí lo que es la caja Qué rico Qué rico esto, alguien me habla Vamos a abrirlo, por primera vez Oh, qué bonito, tiene toda la región aquí dibujada No tiene ningún manual ni nada Sabemos que lo podemos conectar con Pokémon Go Y el cartucho de la Switch es súper pequeñito La verdad es el primer cartucho de Switch que yo tengo Voy a hacer la prueba que todos los youtubers han hecho Y que yo nunca he hecho desde el sabor Ok, creo que los youtubers son bastante exagerados con respecto al sabor de estas cosas No, totalmente falso ¿Por qué son tan dramáticos? No es asqueroso esto Un niño pequeño sí se lo puede comer Sí se lo puede comer un niño pequeño Para continuar Vamos a sacar la Pokébola Pokébola, Pokébola Aquí está La textura de esta caja es igual a la textura de la caja de la Pokémon Plus Se abre Espero no fallar, espero no romperla Creo que no se abre así Oh, ya la rompí Está el cable que se carga con tipo C Muy bueno Se carga con tipo C El manual Y tenemos la Pokébola que es muy pequeña Muy pequeña Tenemos la Pokébola Esta es mi Pokébola normal Tamaño grande Y esta es la Pokébola De la Switch Tiene un botón aquí arriba Se prendió Y puede usar esta parte De... Para abrir la Pokébola Aquí Esto Es Como La ruleta del Joy-Con La verdad es que es Cómoda Súper cómoda Se puede jugar No sé si me duela mucho la mano Después de haber jugado mucho tiempo Pero funciona bien El mando de la Pokébola De verdad se siente distinto Se siente cómoda Se siente firme Se siente que es de buena calidad Aquí está Pokémon Let's go Pikachu Vamos a darle Ok Pulsa un botón de mando que quieras utilizar Entonces aquí yo Voy a utilizar La La Pokébola Plus Listo Me ha sincronizado la Pokébola Plus Quiero ver detalles A ver Dice Cuando juegues con la Pokébola Plus Podrás abrir el menú principal Con el botón superior Perfecto El botón superior Es como El Back Listo Confirmar Conectando Al jugar con la Pokébola Plus Encaja la correa Y la anilla De su gestión Que emoción Pikachu No Que bonito Que bonito Oh Que bonito Bueno Vamos a dejar este video hasta aquí Los invito a todos A seguirme en Twitch Youtube Y Facebook Donde voy a estar Constantemente subiendo cosas De Pokémon Go Y Eso Si Se te pelos Cuídense mucho Adiós Vamos a dejar este video hasta aquí